Y seguimos porque hay que tener una precisión de relojero para contar una historia en muy pocos minutos. Por eso el siguiente rubro es cortometraje y estos son los nominados. Mejor cortometraje En carne viva, Federico Esquerro Espacio personal, Natural Arpajou Historia del niño que ríe, Ana Liz Godoy María, Mónica Lairana Padre, Santiago Bou Grasso Esos son los cortometrajes, el premio lo va a entregar el director Santiago Canetti El cronista Rosarino Ricardo Randazzo Les pedimos por favor que se acerquen Si están por aquí Para entregar el premio Cóndor Y que nos cuenten Quién es el ganador Mejor corto María Mónica Lairana María De Mónica Lairana Mejor cortometraje Ahí viene Mónica Junto con Paulo Pécora Conce Pico a recibir Por María ¡Ay, bueno! Bueno, muchas gracias a Cronista La verdad que los que me conocen, que hay un montón por acá de amigos Saben la ilusión que yo tenía de dirigir Así que esto para mí es como un aliento y estoy re feliz Bueno, obviamente lo quiero compartir con ellos en representación de todo el equipo Que yo no podría hacer nada sin ellos Gracias Pablo Pécora, Flavio Dragoset Y Nadia que es la actriz del corto Y que tuvo un compromiso muy importante con este trabajo Que era muy difícil de hacer Mucha exposición Lo mismo Néstor Pedace que era el actor Bueno, gracias, gracias a Adriana Shurkovic, Simón Toda la gente que me ayudó Estoy feliz Gracias Un aplauso para Mónica Lairana y su equipo por María Mejor cortometraje Gracias